... Soy José María Rúa, Ministro de Turismo de la Provincia de Misiones. Felices de recibirlos y de darles la bienvenida a nuestra provincia. Fundamentalmente agradecerles el acompañamiento, la posibilidad de que puedan venir a mostrar nuestra provincia, nuestro destino, y que sea en este momento tan especial, tan particular, que es la posibilidad de una nueva ruta que se abre en plena pandemia. Y bueno, eso muestra expectativa, genera esperanza, genera fundamentalmente esa capacidad de resiliencia que tiene el sector turístico, que nuevamente hoy se ha puesto de manifiesto y que encuentra, digamos, en la llegada de este vuelo, la posibilidad de que todo vuelva a la normalidad nuevamente. ¿Qué significa también para la provincia, no? Que en este caso, por el sistema de ventas por tramos que tiene Jetmar, pueda un pasajero visitar la provincia llegando a posadas y volviéndose a su lugar de origen desde Iguazú, por ejemplo. Sí, o llegando desde Iguazú y saliendo por pasadas. La verdad que esa posibilidad es muy importante. Es una política comercial muy inteligente. Fundamentalmente en una provincia pequeña como la nuestra, y con rutas tan buenas, con una trama vial realmente casi te dirían un 100% asfaltada, con paisajes que son únicos y muchas veces cuando te vas a Iguazú te quedan las ganas de recorrer más y bueno, y esta posibilidad que te da de comprar por tramos te genera esa opción y cuando venís a posadas te generan las ganas de ir a Iguazú. Vine a Misiones y volví a Buenos Aires y fuiste a la Catrata, no, no fui. Bueno, con esta posibilidad realmente uno tiene. Esto también es trabajar mucho a las rentadoras de autos. Entonces por eso digo, no es un vuelo solamente, sino que es una enorme oportunidad de trabajo para todos los misioneros. Gracias.